Hola, soy Ángel San Casimiro, Agustino Recoleto, desde mi primera profesión en septiembre de 1961, mi profesión solemne 1964, en el Teologado de Marcilla, Navarra, y un 3 de octubre de 1965, ordenado sacerdote en el mismo convento de Marcilla de los padres Agustinos Recoletos. A los seis meses de haber sido ordenado, fui enviado y destinado a la Ciudad de México, donde únicamente estuve un mes, ya que el padre provincial me trasladó a este querido país, Costa Rica, para hacer mi vida sacerdotal, mi vida religiosa, mi vida misionera, en este querido país costarricense. Aquí estuve un año en la Iglesia del Carmen de Alajuela, para después pasar también por el Ministerio de Capellán de los Hospitales San Juan de Dios y Hospital de Niños, y atender durante un año la dirección espiritual del Centro de Orientación Luis Felipe González, el antiguo Reformatorio San Dimas. La obediencia quiso que pasara unos años fuera de Costa Rica y me enviaron al Paso, Texas, desde 1969 a 1973, año en que regreso nuevamente al Carmen de Alajuela como párroco de esa parroquia y después son seis años consecutivos que se me asigna el servicio de delegado provincial acá en la delegación de Costa Rica viviendo precisamente en el Carmen. Del Carmen de Alajuela, año 1981, pasó a administrar y a servir en la parroquia de San Antonio de Belén hasta 1991, en que nuevamente los superiores me envían a servir en el Templo de Santa Rita, ubicado en la ciudad de Veracruz, México, donde con mucha alegría estoy sirviendo tres años, al cabo de los cuales nuevamente el superior provincial me regresa al Carmen de Alajuela, donde únicamente estoy un año, por cuanto que al año soy nombrado primero obispo de San Carlos, y que tomo posesión el 7 de octubre de 1995. Es acá en la diócesis de San Carlos donde ejerzo mi ministerio episcopal durante 12 años, para después ser trasladado por el Papa Benedicto XVI, a suceder en esta querida diócesis de Alajuela a Monseñor José Rafael Barquero Arce. Y bueno, hemos llegado ya a la etapa final del servicio pastoral en la diócesis de Alajuela, y nuevamente regreso a donde salí. Salí de la familia Agustino Recoleta, nunca, nunca, dejé de ser Agustino Recoleto, y a partir del 26 de mayo me reintegro otra vez a vivir plenamente dentro de la comunidad de Agustino Recoletos, en el seminario San Ezequiel, y posteriormente como capellán de la futura fundación de las hermanas Agustino Recoletas en el territorio de Lindora. Este es en síntesis un poquito mi itinerario y la persona que quiere compartir con ustedes ahorita algunas experiencias de su vida y de su ministerio. Debemos tener en cuenta que el sacerdocio es fundamentalmente una vocación de servicio. Si es vocación, no es por derecho propio, es porque alguien te llama. Y a uno lo que le toca es responder, y responder siempre para el beneficio de la institución a la que realmente representa la persona de Jesús, que es la Iglesia. Naturalmente que como Agustino Recoleto, tengo muy claro cuál fue, cuál es el carisma de nuestra orden. Ya Agustín nos lo deja muy claro en sus escritos y en su vida. Ánima uned corun unindeo. El alma y el corazón precisamente puestos en Dios. Pero si tengo el alma y el corazón puestos en Dios, los tengo que tener también puestos en mi prójimo. Y por eso, durante estos años de vida episcopal, que han sido 22 años, tanto en San Carlos como aquí en Alajuela, he procurado como vivir este ministerio que se me asigna desde el carisma, precisamente, agustiniano. Es decir, sirvo a la Iglesia, pero sirvo a la Iglesia impregnándola de algo que yo desde pequeño realmente recibí. Y fue la fraternidad, fue la comunidad, fue realmente esa convivencia fraternal entre sacerdotes y religiosos. Yo creo que lo que nos distingue, o al menos nos debe distinguir a los Agustinos Recoletos, es simplemente la fraternidad. Porque si yo considero hermano aquel con aquel con quien convivo, nadie tiene que decirme cuál debe ser mi actitud con él. Es la actitud de un hermano. Bueno, esto es prácticamente lo que traté de meter fuerte en los dos presbiterios. El presbiterio de Ciudad Quesada y el presbiterio de Alajuela. En el presbiterio de Ciudad Quesada conté precisamente con tres casas, tres parroquias de Agustinos Recoletos. La parroquia de Venecia, la parroquia de San Miguel Puerto Viejo y Puerto Viejo y Río Frío. Para mí eso fue una ayuda grande, porque es una confesión que quiero hacer. Un religioso donde además la vida comunitaria es tan importante, lo que echa en falta cuando pasas a servir a la iglesia desde otro ministerio, como es el ministerio episcopal, echas en falta mucho la comunidad. Echas mucho en falta el compartir tu vida con tus hermanos. Y es por eso que en la parroquia de Venecia, en la parroquia de San Miguel, en la parroquia de Puerto Viejo, siempre tuve como esas betáneas que uno necesita como para llenarse de aquello que no quiere perder. Y de ahí mis constantes idas sobre todo a la parroquia de Venecia por las noches. Bueno, eso que yo sentía como esencial en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, es la impronta que yo he querido dar a mi episcopado, tanto en Ciudad Quesada como aquí en Alajuela. Entonces alguien me dice, bueno, es que usted ya no pertenece a la orden de Agustino Recoletos, sino que es ya parte de lo que es la iglesia diocesana. Sí y no. Efectivamente, este ministerio me encardina fuertemente en la iglesia diocesana. Pero la iglesia diocesana la voy a servir desde los diferentes carismas que el Espíritu Santo suscita en ella. Y uno de los carismas es precisamente la vida religiosa y dentro de la vida religiosa el carisma especial de la vida en común y de la fraternidad. Esto ha sido para mí como un norte. Esto para mí ha sido pues lo más esencial. Que lo haya conseguido o no, otros son los que tendrán que decirlo. Pero que lo he intentado, de eso no me cabe la menor duda. Que dentro de los sacerdotes haya fraternidad. Que dentro de los sacerdotes entiendan que el sacerdote, sea religioso, sea diocesano, no es para vivir solo. Si ya nos lo advierte la palabra de Dios, ve soli, cuidado del solo. Entonces el sacerdote debe entender que un sacerdote diocesano eminentemente debe ser comunitario. Eminentemente debe intentar buscar la fraternidad. Y es, yo creo, el signo más creíble que nuestro pueblo de Dios aprecia. Cuando ve que sus sacerdotes viven en comunidad, viven en fraternidad, comparten la vida. Esto es lo que en mi ministerio episcopal, al menos, he querido pues enriquecer a las iglesias diocesanas en las que he servido y de las que he aprendido muchísimo para mi vida. En este recorrido, un tanto rápido, que hemos hecho por lo que han sido estos años de mi vida al servicio de la iglesia. Primero dentro de la comunidad Agustino Recoleta. Después dentro de la comunidad diocesana, tanto de Ciudad Quesada como de Alajuela. Ahora, vendría una pregunta ahorita lógica. El mundo que nos toca vivir hoy, 2018, es muy distinto al mundo en que me tocó a mí iniciar mi ministerio episcopal. Mi ministerio episcopal yo lo inicio ante lo que podríamos llamar un cierto estado de cristiandad de la iglesia. Es decir, la fe se vivía en el interior de las familias. La fe era condimento esencial en la vida de las personas. El respeto era consecuencia de esa fe que me inculcaban mis papás. Hoy, 22 años después de haber sido ordenado este obispo, el ambiente es distinto. Hoy tenemos una sociedad en que la familia ha dejado de ser, en general, transmisora de la fe. Y recordemos siempre algo importante. La fe, si no se recibe en familia, nunca se recibe, así como lo escuchan. Nunca. Podrás recibir de otras instituciones una forma de culto, una religiosidad. Pero la fe, que es confianza, que es fiarte, que es abandonarte en Dios, si no es en la familia, no la recibimos. Por eso mi mensaje va dirigido este último punto a la familia. En que hemos de trabajar día y noche en consolidar la familia bajo y sobre esa piedra, esa piedra, esa roca, que es la fe en Cristo. Recordemos que es lo que le dice Jesús a Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Esa roca es la persona de Jesús. Y es precisamente la roca en la que debemos alimentar el caminar de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y no hay otra. Un joven puede tener un paréntesis en su vida en que pareciera que lo que ha recibido de sus papás no le sirve. Puede ser. El ambiente de hoy es un tanto anticristiano. Sin embargo, si en la familia ha recibido esos valores, tarde o temprano, efectivamente, ese muchacho, esa muchacha, vuelve al camino de los valores que recibió desde niño. Por eso, queridos jóvenes, Abrámonos. Abrámonos. Abrámonos aquel que no nos quita nada. Abrámonos aquel que nos da el sentido pleno de nuestra vida. Y esa persona es Jesús. Y esto lo observamos, efectivamente, con solo abrir los ojos. Abrámonos. Veamos la cantidad de jóvenes que toman, realmente, a Jesús como parte de su vida Se les ve siempre felices. Se les ve siempre alegres. Se les ve siempre, con deseos de comunicar una buena noticia. Veamos a quienes dejan a un lado estos valores de fe, estos valores espirituales. Pueden sonreír a carcajadas Pero no pueden ocultar el vacío interior que llevan Ese vacío interior que lo quieren llenar con sucedáneos Como puede ser la droga, puede ser el paseo Si por dentro no estás contento contigo mismo Nunca vas a poder apagar ese vacío que llevas Por eso nos decía, nos dice el Papa Francisco El encuentro con Cristo es lo mejor que le puede suceder a un joven El encuentro con Cristo es quien marca el norte de tu vida ¿Ya uno ha pasado por tanto en la vida? Y por eso precisamente porque hemos pasado tanto por la vida Es que podemos decirte a ti, querido joven No cometas el mismo error que cometimos quizá nosotros muchos Es lo que les lleva a muchos padres de familia cuando corrigen a sus hijos No querer que sus hijos cometan los mismos errores que ellos cometieron Y por eso les advierten Yo sí quisiera dejar, en cuanto joven escuche esto Que una persona ya de edad, sí, como soy yo Pero tengo todavía mucha energía para dar ¿Por qué? Porque cuando aceptas a Jesús en tu corazón Esa energía no se acaba con los años Esa energía realmente fluye en ti A mí me dicen muchos Pero Monseñor, ¿usted por qué se va a retirar? Si usted está lleno de vida Digo, precisamente Precisamente aquel a quien entregué mi vida con ilusión Me mantiene la energía Y por eso seguiremos hasta que él quiera Por eso, mis queridos jóvenes Ustedes que de verdad, pues Van a escuchar estas ideas un tanto desilvanadas Quien les habla Les habla no en teoría No les dice una teoría así muy bonita para escucharla Les habla de una práctica Les habla de la realidad de la vida ¿Qué te deja una vida al margen de los valores? Sufrimiento para ti Y sufrimiento para quienes te rodean ¿Qué te deja una vida en que la vives con alegría Junto a alguien que te da sentido a tu vida? Alegría, paz para ti Y alegría y paz para quienes te rodean La pregunta te la hago yo ¿Qué quieres transmitir a los demás? ¿Qué quieres transmitir a aquellos con los cuales convives? Por eso permíteme que termine esta reflexión Con una anécdota en la vida del Papa San Juan XXIII Y decía el Papa Juan XXIII Aquel hombre bondadoso, aquel hombre feliz Aquel hombre regordete, pero que externaba la alegría interior Y decía él Yo como todos los viejos Tengo muchas manías Pero hay una manía especial en mí Y que trato de fortalecerla cada día Y es la que Quienes están junto a mí Cada día estén más alegres De mi presencia Ojalá, queridos jóvenes Queridas mamás, queridos papás De verdad Esta pequeña Y sencilla reflexión Salida de lo más profundo Nos ayude un poquito A reorientar nuestra vida cada día más Por ese camino Que es el mismo Jesús Él nos lo dice claramente Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Por eso quien encuentra ese camino Ha encontrado lo que dice el Evangelio El tesoro más precioso de su vida El Señor me los bendiga Y gracias por vuestra paciencia Al escuchar estas ideas Un tanto de silbanadas Pero que ojalá Sirvan efectivamente Para todos aquellos Que tratan de seguir un poquito Este carisma Agustino Recoleto Que cada día Nos acerque más Al que es la vida en nosotros Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga